A la hora de coger una opción, siempre he tenido muy buena relación con Felipe desde mi tapa en Vallecas y cuando se planteó esta opción, pues obviamente es un club que está haciendo las cosas muy bien en los últimos años, un club europeo y que a todo jugador le gustaría poder jugar para él. La verdad que fue una decisión bastante fácil de tomar. ¿Qué imagen tienes de Celta? Celta, ¿qué imagen tienes? Sí, sí, pues obviamente ya te he dicho que es un club que está haciendo las cosas muy bien en los últimos años, muy serio, que se lo está agrando en el terreno de juego con un modelo de juego muy bueno, muy vistoso que tiene para la afición. Y bueno, ahora mismo considero al club entre los 6 y 7 mejores equipos de España porque así se lo ha ganado y así lo muestra la tabla clasificatoria del año pasado. Y este año fue bueno, un club todavía jugando tres competiciones y eso muestra de la gran entidad que es. Quiero hacer bien estos 6 meses para que el club pueda ejercer la opción de compra que tiene sobre mí. Es una oportunidad única y rechazable que se me presentaba y bueno, considero que es un gran paso en mi carrera futbolística e intentar aprovechar estos 6 meses. ¿Cómo? No jugar en los últimos meses puede ser un problema. ¿Cómo? No jugar en los últimos meses puede ser un problema. Para ti, cumplo. Ah, a la hora de... A ver, obviamente cuando un jugador no juega sí se puede decir que a lo mejor no tiene ritmo de partido o tal, pero... Si algo he utilizado estos 6 meses cuando ya ves que no cuentas para los planes del entrenador allí en Inglaterra es intentar entrenarte al máximo lo más fuerte posible para cuando llegue esta oportunidad como ha llegado pues estar listo para cuando el míster pues así lo decida. ¿Y el campo crece y desenvuelve mejor? Bueno, ya creo que me conocéis un poco desde mis años en el rayo. Me gusta jugar siempre en el centro del campo. Ya sea... siempre he sido más medio centro ofensivo con llegada desde segunda línea, pero sí que es verdad que en mi último año en el rayo el pago juez me utilizó más en la media punta y no era una posición nueva para mí, pero sí que me adapté bastante bien. Y bueno, pues básicamente eso. Me considero que le gusta estar en contacto con el balón y participar en el juego y luego aportar esa llegada desde segunda línea y si es posible como el último año marcar algo. Soy consciente que vengo a un gran club, un club con muy buenos jugadores y que lo están haciendo muy bien en los últimos años. Pero bueno, yo creo que eso es bueno. El que haya jugadores buenos en el equipo también sube el nivel competitivo de los que venimos. Soy consciente que no vengo a un club donde va a ser fácil jugar ni mucho menos, pero mi idea es poder ganarme la confianza del míster, jugar todo lo que pueda y por supuesto ayudar a que el club consiga los objetivos marcados. No te diría adaptación porque sinceramente tampoco he tenido muchas oportunidades para poder adaptarme a ese tipo de fútbol. Te diría más que creo que no he tenido las oportunidades que realmente requería un tipo de competición así y bueno, ya sí que es verdad que cuando va pasando el tiempo y ves que no cuentas para los planes del entrenador, pues lógicamente bajas un poco la cabeza y ya se hace todo un poco más difícil. Pero no te diría problemas de adaptación, más que más que todo creo que falta falta de oportunidad. Muy buen grupo, chavales muy simpáticos, pero bueno, he estado poco tiempo saludarlos, hablar un poco, un poco sobre algunos temas y poco más. Ya iré conociéndolos poco a poco con el tiempo, pero toda la información que tengo sobre ellos son buenas. Gracias.